¿Qué es el símbolo de Dios? Inmediatamente con Él y con el hilo de cada una de nuestras hermanas, con nuestra debilidad, nuestra fortaleza, el sueño de Dios, podamos únicamente colaborar con mujeres consagradas junto con otros para dar bien. ¿Qué es el símbolo de Dios? El símbolo de Dios es el símbolo de Dios. ¿Qué es el símbolo de Dios? El símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios. El símbolo de Dios es el símbolo de Dios. en diferentes lugares, porque de un lado no podemos bajar todos los lados. Marthe, esta jaqueta, yo la he recibido también, por alguien que me echó al principio de mi mandato. Seguramente, él ha subido esta comunión, que se perpétue, pero también, para que esta comunión sobre la vida, de lo que es vivo, en la colaboración y la solidaridad, continúes. Se le meto en la vida, J'ai porté un pavé, sur ma quête, pour aller au marché, tu es venu au marché, à la source chez Marie-Génie, tu as cuisée, le panier est rempli, mais dans ce panier, il y a du miel. Je pense que tu as donné du miel, que tu as été le miel pour nos sœurs, pour la concrégation, et que tu vas continuer à être le miel. Mais le lait, je ne l'ai pas apporté, tu ne chercheras si la mission continue. Tu ne sais pas où tu vas, ni ce que tu vas faire, seul Dieu sait, et il te dira ce qui te convient, et qui convient à ceux et celles que tu vas rencontrer, ceux à qui il t'envoie. Il faut donner, il te faudra donner le miel et le lait. Il faudra donner ce que tu as cuisé à la maison mère. Mais en le donnant, n'oublie pas que ce que tu as ne t'appartient pas, tu dois le donner aux autres, comme Jésus qui s'est donné à toi et aux hommes. ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Here you see the first... Both ears are closed. So... Interior listening. This is another way of listening. Both eyes are closed. So... This is a third way of listening. Meditating. Eyes are open. Wide open. One ear is closed. But... Now there is a fourth way of listening. With both hands, the mouth is... For me, it symbolizes the call that we have received to listen to one another contemplatively, attentively, joyfully, and gracefully. So... I offer this heart. Which is... Old and new together. Because I feel... That the old council and the councillors... Are... Have become so much part of the new council. We continue. So you are with us. So you are with us. You have been part of... As Sandra and myself for the past six years. I have never lived with four sisters together for a period of six years before in my life. So... For me... This is an inseparable bond that we have created. So... What I would like to say is... Three of you... You are part of us. You are within us. And... Five of us... We are going to journey together. So... I know that I can count on three of you. And call upon you. And say... Please come. Help us. Enlighten us. And reach us. And we go forward. That's the message that I want to say. That you are with us. Within us. And... We journey together. And I thank the new council. And the whole congregation. For this gift. So we give this offer. This to the... To the Lord. And of course... Jesus is here. The life. Mission. Passion. Death. And the resurrection of Jesus. And that's our life. Daily life. So... Where for your life. The God of reasons. Amén. Amén. Amén.